yo personalmente la voz no lo miro no no la verdad que no nunca me interesó la voz me gusta más por ahí más talento argentino dice que específicamente porque a veces veo cantante que la rompe cantando y no se ha muerto entonces me indigno porque veníamos hablando un poco de eso que ya se generó toda una polémica porque viene un chico cantando folclore muy lindo no se dio vuelta a nadie o sea no lo ves por eso porque no te gusta esa parte si quieres azarosa del programa sin sin ir contra el jurado obviamente uno está de espaldas es esa parte de la que me parecido si lo estaría bien digo más a ver sin verlo ya con escucharlo uno va yo me daría vuelta 20 todas las veces creo porque todas las personas que van a la voz todas pero creo que debe ser tres o cuatro las que por ahí no pueden llegar muchas condiciones y muchas veces no se la no se dan vuelta visto no quedan y quedan otros que por ahí me hicieron siquiera para tanto para que se mueva a los cuatro no 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 lo miro dice claro claro y el hotel estoy re fanático quiero terminar el tema de la voz porque vos sos cantante y es válido lo que estás contando pensás que hay que hay la versión con mosquita hay sonidos musicales o hay diferentes estilos ustedes que son más atractivos para un programa de televisión y a lo mejor lo que viene más del lado de la cumbia o lo que viene más grande el folclore medio que quedan toque afuera mira últimamente la cumbia estuvo muy incluida en todos los rubros televisivos me parece que abarcó y ganó mucho espacios en este último tiempo viste sí lo quizá en la voz es algo más pero es algo más pop apuntan a otro tipo de género como dijeron ustedes recién no se está escuchando hasta la ley por eso está muy ricky porque intentan darle un giro también y buscar el artista pop me parece a mí entonces vos decís que el color y la cumbia no tienen espacio digamos a ver está la sole sentada y ella es naciente no del género del folclore hoy me parece que es más popular y más tirando también nada a lo pop me parece que abarca muchos estilos la sole no pero me parece que hoy el programa en sí apuntan a al género más urbano hip hop bueno acá para ella está dando un punto ahora no nos metemos en el tema de acá está dando un punto muy interesante que es bueno si efectivamente lo que pasa que el tema es que se llama la voz argentina se está buscando una voz pero también es cierto que hoy lo que mueve es el pop si bien es cierto que el folclore y la cumbia mueven un montón la realidad es que quizás como dice él de esta cosa más interés si querés más por lo que tiene la voz argentina garpe más pero después termina ganando el año pasado francisco benítez que cantaba folclore por eso me llama la atención un poco que también a los mensajes pensario que no tenemos ningún representante de la cumbia para estar sentado en el jurado no digo que hay que sacar alguno de los que está pero no me pongo a pensar que no me parece que hay muchos desde antonio río que es un icono referente de la movilidad a la misma carina bueno o misma carina la princesita si quieres poner una red o dalila a ver hay un montón pero me parece que hoy el programa nunca apuntó a ese lado desde todas las ediciones de la voz me parece que nunca estuvo la intención de que haya un género tropical tanto del lado del jurado como el lado de participantes siempre apuntaron a un público latino me parece y me parece que van por ese lado como es igual a la edición pasada la ganó un chico que cantaba folclores pero nada no pasó no no pasó más que eso ganó y listo yo creo que si hubiese ganado a alguien del género urbano pop le hubiesen dado manija le hubiesen proyectado una carrera le hice grabó un disco dicen me tendré apuntado por ahí a grabar con con artistas como lali como más un niño pero no pasó no pasó a lo que ya se están buscando este año pues así que está igual es una mirada independiente no no por supuesto que estábamos y queríamos tu vida porque lo estamos pensando entre todos por lo que pasó ayer digamos